Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo me quedo aquí, hundido y sin mujer Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Si tú te, si tú te vas, me quedo ausente Te olvido y te recuerdo, mamá, mamá Ando buscando entre la gente, me tiene loco de me entre Si tú te vas, te vas, te vas, ay dime, ¿qué voy a hacer? Si tú no estás, no estás, no estás, no estás